¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado, como habéis visto, al Opel Zafira, en concreto a una parte del mantenimiento. En este primer vídeo vamos a cambiar el filtro del aire. Para cambiar el filtro del aire, del aire que alimenta el motor, tenemos que quitar la tapa del mismo. Lo tenemos situado a la izquierda del motor y necesitamos un destornillador del tipo Torch. Tanto nos vale el destornillador, como el juego de puntas en un mango, como las puntas intercambiables, ya que el acceso está relativamente sencillo. Quitaremos los cinco tornillos que lleva el filtro, no importa sacarlos totalmente, sino desenrojarlos hasta la parte superior. Como veis, no importa sacar los mismos. Cuando vemos que el tornillo empieza a endurecerse, cuando va saliendo, nos indicaría que ya está en el punto donde no debemos desenroscar más. Y ya tenemos el último. Con esto ya podemos proceder a levantar la tapa. Lo inclinamos ligeramente. Y accedemos a donde está el filtro. El mismo está encajado. O sea, lo sacamos. Y ya lo tenemos a punto para cambiar. Este vehículo, como funciona en ciudad, a pesar de llevar ya los 15.000 kilómetros, que corresponde cambiar el filtro. El mismo está relativamente en buenas condiciones. Lo normal es que estuviera muchísimo más sucio, negro, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ya toca el mantenimiento y ya digo hace pocos kilómetros, voy a sustituirlo. Como sustituto, podéis utilizar el filtro que vende la casa, que ya he utilizado en otras ocasiones, o los recambios que podéis encontrar en las páginas web de venta de recambios automóvil, donde podéis encontrar todo el material disponible para realizar el mantenimiento del vehículo. Este lo he comprado a una de las diferentes webs que vende material para vehículos que vende repuestos. Comprobamos que nos coincida con el del vehículo. Como veis, coincide perfectamente. Y antes de ponerlo, comprobaremos que el habitáculo donde va el filtro esté limpio, le pasaremos un trapo y haremos una pequeña limpieza. Como veis, hay algún resto de pequeña hoja, etcétera, etcétera. O sea que conviene pasar un trapo un poco húmedo y limpiar el mismo. Una vez limpia toda la parte interior del soporte del filtro, podemos volver a colocar el filtro nuevo. He tardado prácticamente más limpiando el habitáculo del filtro que lo que tarda es en desmontar la tapa superior. Vamos a colocar el filtro nuevo. Lo que hago siempre, los recambios que coloco, es colocar la fecha de instalación de los mismos, tanto en el coche como cuando cambio algún componente de lavadoras, lavavajillas, etcétera. Ponemos fecha de hoy con un rotulador indeleble y podemos colocar el filtro. Lo encajamos en el habitáculo que nos coincida con los laterales, con los sellos de goma que lleva en el lateral. Y el mismo está listo para volver a colocar los tornillos. Insertaremos la tapa en su posición y procedemos, al contrario con lo que hemos realizado antes, a apretar los tornillos nuevamente. Como veis, la herramienta multipuntas nos puede servir, aunque es un poco más incómoda que el destornillador, ya que nos pega por los laterales, etcétera. Pero bueno, para otras opciones de reparación en el coche es una herramienta que va bastante bien. Acabaré de apretar los tornillos y quedará listo. Como veis, es una tarea el cambio del filtro relativamente sencilla en este modelo de Opel. Tan solo tardamos 5 minutos o prácticamente menos si no tenemos que limpiar mucho la parte del soporte del filtro. Espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva de ayuda y nada, que sigáis viendo la página web de ReparaTúMismo, otros de los vídeos que he realizado. Y espero que una serie de vídeos que voy a realizar sobre el tema del mantenimiento de Opel Zafira os puedan gustar. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos ReparaTúMismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!